Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Estabas en el jardín, no quería molestarte. ¿Me molestas cuando desapareces? ¡No he desaparecido! He ido a pasear. ¿A pasear? ¿Eso es todo? ¿Un paseo? No. Kelly está preparando la cena y ha tenido un día muy difícil. Es nuestra obligación comer lo que prepare. No existe tal obligación. Semejante obligación no existe. Tú tienes una obligación con tu cordura. He soportado esta custodia. Este horrible encarcelamiento. No, Virginia. Soy atendida por médicos. A todas horas soy atendida por médicos. Que me informan de mis propios intereses. Porque ellos los conocen. Eso no es cierto. No conocen ni un ápice de lo que me interesa. Virginia, yo puedo... Puedo entender que es difícil para una mujer de tu... ¿De qué? De tu... ¿De mi qué, exactamente? Tu talento. Aceptar que no es la más adecuada para juzgar su propio estado. ¿Entonces quién debe juzgarlo? ¡Tienes un historial! Un historial de confinamiento. Te trajimos a Richmond por tus continuos ataques. Desmayos. Depresiones. Las voces que oyes. Te trajimos aquí para salvarte del irrevocable daño que pretendías hacerte. Has intentado suicidarte dos veces. Vivo a diario con esa amenaza. Monté la imprenta. Montamos la imprenta. No solo por el hecho en sí. No estrictamente por eso, sino para que tuvieras a mano una fuente de ocupación y rehabilitación. ¿Como el punto de cruz? ¡Todo se hizo por ti! ¡Se hizo para que mejoraras! ¡Se hizo por amor! Si no te conociera, diría que esto es ingratitud. ¿Soy una ingrata? ¿Me estás llamando ingrata? A mí me han robado mi vida. Vivo en un pueblo en el que no deseo vivir y llevo una vida que no deseo llevar. Dime por qué. Creo que es hora de que volvamos a Londres. La echo de menos. Echo de menos la vida allí. No eres tú la que habla, Virginia. Es un aspecto de tu enfermedad. Soy yo. No eres tú. Es mi voz. No es tu voz. Es mi y solamente mía. Es esa voz que oyes. No lo es. ¡Es la mía! ¡Este pueblo me está asfixiando! Si pensaras con claridad, recordarías que fue Londres lo que te deprimió. Si pensara con claridad. Si pensara con claridad. Te trajimos a Richmond para que tuvieras paz. Si pensara con claridad, Leonard, podría decirte que estoy luchando sola y envuelta en la oscuridad y que solo yo conozco. Solo yo comprendo mi propio estado. Y tú vives, dices que vives con la amenaza de mi extinción. Leonard, yo también vivo con ella. Ejerzo mi derecho. El derecho de todo ser humano. Elijo no el asfixiante anestésico de los suburbios, sino la violenta sacudida de la capital. Esa es mi elección. A la paciente más humilde, a la más modesta, le permiten dar su opinión en el modo de seguir su tratamiento. Así define su humanidad. Desearía por ti, Leon, el ser feliz en esta tranquilidad. Pero si debo elegir entre Richmond y la muerte, elijo la muerte. Muy bien, pues Londres. Volveremos a Londres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? No se puede encontrar la paz, evitando la vida a Leonard. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!